Mi burrito tazanero es camino de Belén, si me ven, si me ven, por camino de Belén Hey que tal Tendocrats y bienvenidos a un nuevo video a una nueva comparativa en el canal que quizás muchos de ustedes aún se preguntan cuál sería mejor opción entre el Poco X3 Pro y el Redmi Note 11 Pro En este video te estaré diciendo cuál vale la pena hoy en día Crats Nadie se ha preocupado tanto por mí Mi nombre es Josep y esto es Tendocrats, comenzamos En el apartado de la pantalla el Redmi Note 11 Pro viene con tecnología AMOLED con resolución Full HD Plus y potenciado con una tasa de refresco de 120 Hz Es un panel muy completo con características típicas de un gama alta, algo que no se veía anteriormente Crats Por otro lado el Poco X3 Pro tiene IPS LCD como tecnología Sin embargo se le añade los 120 Hz de tasa de refresco Que a pesar de no contar con la tecnología del Redmi Note 11 Pro pues va a ofrecer colores bastante balanceados Sin embargo quien considero tiene mejor pantalla y además mucho más completa es la del Redmi Note 11 Pro Y creo que todos o la gran mayoría de ustedes también lo creen así Así que de esta manera el primer punto lo gana el Redmi Note 11 Pro y se va arriba 1 a 0 Ahora veamos el apartado de las cámaras que también es de gran importancia para todos El Redmi Note 11 Pro trae una configuración triple de cámaras En el que el sensor principal es de 108 megapíxeles Un sensor con muchísima resolución que ayudará a tener fotos con un nivel bastante bueno de detalle Crats Además de eso con una mayor recolección de luz y en la noche se va a comportar de buena manera Como segundo sensor cuenta con un gran angular de 8 megapíxeles que en la noche si que va a ser un desastre Y por último un sensor macro de 2 megapíxeles Por su parte el POCO X3 Pro viene con una configuración cuádruple de cámaras En este caso el sensor principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 Un sensor bastante luminoso por cierto Nos va a dar resultados bastante buenos a pesar de que no es un dispositivo que esté enfocado a la fotografía Pero tanto de día como de noche nos podrá entregar fotos bastante nítidas Como segundo sensor se encuentra también un gran angular de 8 megapíxeles Y para complementar tiene dos sensores de 2 megapíxeles Uno para tipo retrato y otro para un sensor macro Aunque el POCO X3 Pro nos entregue resultados buenos Creo que el Redmi Note 11 Pro hace un mejor trabajo Y hay muchos youtubers que han tenido la oportunidad de probar estos 12 dispositivos Que dicen que también es mejor la del Redmi Note 11 Pro Sin embargo desde mi punto de vista considero que el quien hace mejor resultado es el Redmi Note 11 Pro en este apartado Así que ustedes pueden comentar cuál debe ganar este punto Sin embargo el que ganó este punto para mí es el Redmi Note 11 Pro y sigue arriba 2 a 0 En cuanto al rendimiento el POCO X3 Pro sin duda casi que no tiene rival en su rango de precio Además la relación potencia precio es brutal Gracias a que monta el Qualcomm Snapdragon 860 un procesador de gama alta baratos Un tanto más rápido que el Snapdragon 855 Plus Quien en su momento fue el procesador más poderoso de Qualcomm De esta manera el POCO X3 Pro hoy en día sigue entregando muy buenos resultados Mientras por otro lado tenemos el Redmi Note 11 Pro Quien trae como procesador el Snapdragon 695 Un procesador casi que reciente y que en teoría es más poderoso que algunos procesadores de la serie 700 Sin embargo no va a estar al nivel del POCO X3 Pro por lo menos sobre el papel Así que el ganador de este punto es el POCO X3 Pro pero de igual manera sigue perdiendo 2 a 1 Seguimos con la autonomía otro punto bastante clave para la mayoría de usuarios cuando se trata de comprar un dispositivo nuevo En este caso el Redmi Note 11 Pro viene con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W Una batería bastante enorme y además una carga bastante rápida suficiente para que pase de 0 a 100 en apenas 45 minutos El POCO X3 Pro es de 5160 mAh con carga rápida de 33W Así que ambos te brindarán una buena autonomía Kralz pero yo creo que el POCO X3 Pro te brindará un extra al tener mayor batería Además que el procesador está construido en 7nm algo que va a ayudar a tener una mayor eficiencia energética del dispositivo Así que empata la comparativa el POCO X3 Pro 2 a 2 Subversiones otro punto que algunos también tienen en cuenta ambos nos va a ofrecer 6 y 8 GB de memoria RAM Pero el Redmi Note 11 Pro su almacenamiento parte de los a 64 GB Mientras que el POCO X3 Pro llega hasta los 128 GB Aspectos que hoy en día se deben tomar muy en cuenta con la creciente demanda de aplicaciones con un mayor consumo gráfico Y de recursos para nuestros equipos Así que creería que por opciones de almacenamiento interno el POCO X3 Pro es la mejor opción Kratz Así que en este caso el POCO X3 Pro logra remontar la comparativa 3 a 2 Ahora veamos quien tiene la mejor relación calidad precio dentro de la gama media premium Teniendo en cuenta sus precios de salida puesto que estos dos equipos salieron en tiempos distintos El POCO X3 Pro salió con un precio de aproximadamente 250 dólares Mientras que el Redmi Note 11 Pro salió con un precio de 370 dólares Esto es posible debido a que la pantalla es AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz Además de que tiene unos materiales mejores de construcción Sin embargo con todo y esto quien tiene la mejor relación calidad precio es el POCO X3 Pro Así que gana la comparativa 4 a 2 Ahora te pregunto Kratz quien debió ganar esta comparativa y por qué Yo los estaré leyéndoles respondiéndoles y dándoles corazones a todos Y bueno Tendocrats este ha sido el video de hoy Si te gusto ya saben que pueden indicarlo con un gran like Y además compartirlo con tus amigos que tal vez estén pensando en comprar un nuevo celular barato y bueno Te invito a ser parte de esta creciente familia de YouTube Solo tienes que presionar el botón de suscribirse Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique apenas suba un nuevo video Kratz Todo esto es gratis y además me ayudas mucho a seguir creciendo Que por cierto nos acercamos con mucha fuerza a los 8000 suscriptores Sin más que decir nos vemos en la próxima Kratz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!